al final se empezaron a decir mierda y es lo que yo esperaba muy rico y yo me imagino que eso a ver confirmen me confirmen me imagino que eso pasó este que eso pasó en un torneo de esos donde te toca un dúo random sí o no confirmen me voy a mí la batería la terna envió 50 estrellas es pronto ya callete el hocico y por el vídeo está mejor cara llorando ahorita lo ponemos alto lo ponemos chui rodríguez envió 10 estrellas de que hablas pinche replic no vale verga estaba muy corralón pero se replicó en dejado ayer les gusta mi pps h darme darme para ustedes para su gusto para mangos y ahí hay unos vatos que se van a dar no mames déjamelo dámelo entrégamelo el partido para decir para decir para decir para decir para que es este or y eso mismo que sí me mete el pito con todo el parlón del parís envió 50 estrellas y me gracias por tu 50 wey Casi me mete el pitogre a la boca Oh, no mames Me agarró ahí comiendo pito Y aún así la chupó, güey Pinche PPSH me salvó, güey Me salvó De la ratiñe, güey Ah, siempre hay gente, güey Saludos, micho, el favorito Casi de hijo de su pinche madre Se me fuego Vamos por ese chueco Vamos por ese chuequiño Ya quebraste las patas Fue el video de Amir No, mames, estamos aquí a ver el video de Amir Ahorita lo vamos a ver todos juntos, güey Ahora voy a jugar mejor que nunca Para que se les quiten los pinches castrosos, güey Vamos, Demon Güey, todo se ve muy claro, güey Muy, muy claro Excede en claridad Ven, claridad Llega ya Ah, esa rata, güey Tengo que alcanzarla Se me quedó ahí Espero que se quede en la casa ahí metida Parece que sí Ahora el chiste es que no me vea Que vuelvas a esclavitud Que vuelvas a esclavitud Sí, 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 ven Claridad Llega ya No mames, neta Su puta chueca, güey What? No mames, que no aventó ese humo Parcerito Ramírez envió 200 estrellas Parcerito Gracias por tus 200, güey No mames No, a la batería No te vayas, güey No, no juegas modo musul con el Termi A ver si quiere mañana No, a la batería Come, Termi Come, Termi Come, Termi Termi tenía hambre, güey La tuvimos que dar de comer Ahí había alguien, güey Que un minuto se va hacia huevo Ah, huevo que soy ya Saludos desde Puebla Todos hasta Puebla, chulo Chulo, guapo, hermoso Ay, les perro Ay, les perro Ay, les perro Kevin rojo, naranjas Envió 10 estrellas Ay, güey Que hay de nuevo En la actualización Estoy muerto, estoy muerto Vale, verga Dónde estaba esta rata Ah, estaba del otro lado Estrellas Aún no superó Cuando puse De las tres kills De un güey Yo tampoco Yo tampoco lo supero No mames, güey Justamente tenía que venir Ese pendejo Ay Pinche coraje 100 estrellas 100 estrellas Si te matas No mames Un vino Conmigo, güey Estoy jugando al pedo Y me tratan así Como perro Me lastiman Pon el video Ahora Ahorita Perderé el gulag Perderé el gulag Hechas cagada Compa Me mataron Me mataron Por aquí No, ya está Allí Estoy Porque está bien Ardidos Güey Porque no Quieren que me vaya El diablo Son mis amigos Son ese compas Déjales Digo El video Ay, voy Güey Verga O están terminando Con mi perra Este Están terminando Con mi Toda mi autoestima, güey Bien feo Son malas personas Son malas Por favor Una mamá Salía aquí mismo La pinche lupo, güey Salió aquí mismo Rápido 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 Ok Tenemos un botón Goye Está arriba Mi madre Voy a ganar esta partida Para que se vayan A la verga, güey Al chile, güey Voy a ganar esta partida Voy a hacer de sacar Lo peor de mí, güey Yo siempre juego Echando desmadre Pero ahora se la van a tener Que pelar, güey Por pinches castrosos, güey Voy a agarrar mis armas Meta Y se van a ir a la verga, güey ¿Qué onda? Hola, Danay Vas a morir miserablemente Ok, güey Ok, güey Ok, güey Va, 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 va Va, pinches estúpidos, güey Les acepto el perro Les acepto su pinche restito de mierda, güey Vamos a doler de ahora Pinche chingos viejos, güey Sí, 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 sí Ven Teneridad Llega ya Vamos a limpiar el lobby, güey Vamos a limpiar el lobby, güey Teneridad Llega ya No puedo recargar una piedra Ah, ah, así es ese güey, el malo Tiene huevos, no tiene huevos Tiene o no tiene No tiene, no tiene, no tiene Ven, ehm, ¿qué está haciendo ahí, güey? ¿Se puede saber? Pinche racón O sea, lo vamos a sacar a punta de vergasas de ahí, bandera A punta de vergasas de ahí ¿Qué hay de nuevo en la actualización? Hola, Kevin Nada más Cambiaron el color de las pinches, este Qué verga Fermín González envió 50 estrellas Te va a chingar un botcito con un kill cara Revolviéndose de la risa cara radiante con ojos sonrientes No, me va a chingar ese bot No, venga No, no, no Dale de verga, güey, ¿qué hace ahí arriba? No, mamas, güey ¡A esa mamada, güey! Está bien, güey, está bien Listo por ustedes, listo por ustedes, güey Listo por ustedes Vamos a ver el video, hijos de su pinche madre Vamos a ver el perro video, güey A ver, pongan atención Pongan atención, güey Pongan atención, güey, ¿va? Primero que nada Son tres minutos el clip Primero que nada, a ver Viene cayendo Regu Por el loadout El loadout ya está en el gas, ¿ok? Vamos a verlo todos juntos El loadout ya está en el gas Y viene cayendo Regu Que le dice a Amir ¿Puedes caer en tu loadout? Anda, pala Regu Sí, ya sé Me van a ver, van a meter Por eso vine por acá Ok, ok Amir le dice ¿Puedes caer en tu loadout? Y Regu le dice Bájale, bájale a tu desmadre Ahorita no quiero notificaciones Espérenme, güey, espérenme A ver, otra vez, güey Otra vez Regu Sí, ya sé Me van a ver, van a meter Mira, mira Mira, mira Le dice a Amir Regu Agárralo Pero a Regu Pero a Regu ya vio Que lo están campeando El loadout Y no lo puede agarrar, güey Entonces le dice No puedo, no puedo, güey Ok, pensé que estaba más al frente Ok, pensé que estaba más al frente Todo aquí va bien, güey Déjenle, subo el volumen Para que oigan más Le voy a subir el volumen Ahí sigan en el hangar Sigan en el hangar Vamos a hacer su porfa Matar a este güey, güey Güey Ahí está emputado a Amir, güey Ahí está emputado a Amir, güey Y le dice, güey ¿Ok? Vamos a hacer su porfa Matar a este güey, güey Güey No puedo caer en el paquete, güey Están viendo el paquete No puedo caer en el paquete Están viendo el paquete, ok ¡Cállate otro chico! Verga, güey Ahí le dice Ahí le dice Amir, le dice a Amir Cállate el chico ¿Guay? ¿Por qué, güey? Amir ya estaba tilteado, güey Porque Amir no estaba haciendo Lo que le decía, güey Ok Verga, güey Y Regu le dice Verga, güey, pues sí Cállate el otro lado No sé, a ver o sea O dime qué vas a hacer, ¿sabes? Ya le dice Cállate el otro lado No seas lo que seas O sea, Amir está emputado, güey Amir está emputado Y su manejo de frustración No es el mejor que digamos, güey Te estoy diciendo Que te voy a caer Para que los mates, güey Cállate, güey Ok, güey Le dice Te estoy diciendo Que te voy a caer Para que los mates Y a Amir como que le dice Cállate o no sé Qué le dice, güey No lo entiendo bien A ver O dime qué vas a hacer, ¿sabes? Te estoy diciendo Que te voy a caer Para que los mates, güey Cállate, güey Le dijo Cállate, güey No sé qué le dijo ahí, güey Mamá, me regó Güey, lo trata como O sea, para empezar Si lo está tratando Como un pendejo, güey Como si Como si Como si Urregu tuviera que obedecerlo, güey Y no tuviera que No pudiera, este Pues tomar sus propias decisiones, ¿no? O contribuir, güey O sea, sí Eso sí Ya desde ahí Nos hemos comprado Pues, ¿no? Lo he hecho bien, güey Pues Urregu está en la mierda Ni siquiera debió volver a caer ahí Y se la va a sacar, güey Se la saca Mataron a Mir por allá Ya mataron a Regu, güey Ahí hay silencio incómodo, güey Todo este silencio incómodo Como tú tratas el término Y aquí creo que Mir pierde el gula Regu está tranquilo, güey A pesar de que Como yo sí Me veo como que le faltó una de sus chicas, güey Pero no Me hacen mierda Para Vir, güey Y aquí viene el jugo Aquí viene el jugo Güey, no te estás quejando ahí O sea, nomás Dime qué vas a hacer Y ya, ¿sabes? O dime, güey Te lo voy a extraer, güey O sea, no Le cae Güey, qué pedo con esto, güey Güey, no estás llorando ahí Y luego le dice Güey, güey Te lo voy a extraer, güey Si lo está tratando como un pendejo, güey Si lo está tratando como un pendejo Yo ya lo hubiera mandado a la verga, güey Porque a mí que me traten así For real, güey Cuando juego con Termi Cuando juego con Termi, güey Este Pues no Porque somos compas Y estamos echando desmadre, güey Pero en la vida real Que alguien me trate así, güey Yo me caliento en putiza, güey Neta Sí, son mis peores cosas, güey Es de lo que menos soporto Al chile, güey Güey, no te estás quejando ahí O sea, nomás Dime qué vas a hacer Y ya, ¿sabes? O dime, güey Te lo voy a extraer, güey O sea, no Le caiste ahí Estabas bailando, güey O sea, ¿podrías caer en tu lora? Easy, güey ¿Pero lo voy a extraer, va? Ok, güey Como si fuera un pendejo Caíste ahí Le estabas bailando Cuando Regu claramente le dijo Y lo estamos viendo En la pantalla de Regu Le dijo No puedo caer Están campeando el loadout No podía caer No me molesta que no hayas caer en tu lora Pero, güey Dime qué vas a hacer, ¿sabes? En lugar de estarme gritando, güey Le dije, güey Me hiciste que me caiga el hocico, güey ¿Qué quieres que haga, güey? Te repetí tres pinches veces lo mismo, güey Y me estás cagando el palo Que me caiga el hocico, güey Pues quiero que te lo caigas Lo quiero, güey ¿Por qué, güey? ¡Esta mierda, güey! En lugar de que a mí lo diga No, pues perdón, güey Sí, o sea, me ganó la emoción, güey Perdón, no te quiere decir Que te caerás el hocico, güey O sea, se mantiene, güey Se mantiene Le dice Pues sí, quiero que te caigas el hocico No, güey No va, es pincha personalidad de mierda, güey Sí, sí, te estoy diciendo ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Qué dijiste? ¿Qué vamos a hacer? Le dijo Me voy a caer este vato Te lo voy a instruir para que lo mates Me dijiste, güey Cáete el hocico ¿Qué quieres que haga entonces, güey? No, te caigas en tu loca, güey De algo que me estoy diciendo Que vamos a hacer, güey No, no, no Te caigas en tu lora, güey ¿Y qué te dije? No puedo Vamos a caerle a este vato Para que lo mates ¿Quién te estaba viendo? ¿Quién te estaba viendo? Los dos que tenemos a la izquierda Que maté a uno Que están bien pendejos, güey Los hubiéramos matado, güey ¡Fácil! Pero yo estaba viendo a los dos No tenían ángulos Y caigas en el lora, güey No, no tenían ángulo Vamos a ver si tenían o no ángulo Vamos a ver si tenían ángulo Ahí viene cayendo, güey Ahí hay un güey Por supuesto que tiene ángulo, güey Por supuesto que tiene ángulo al loadout Aparte de que el loadout ya está casi casi en el gas, güey O sea, está en la mierda, güey No puede caer en el loadout, güey Si lo hubieran visto caer Lo hubieran hecho mierda, güey Anda, te cae, anda, pala ¿Viste? Ya vieron, banda ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Me dijiste qué íbamos a hacer? Le dijo, me voy a caer a este vato Te lo voy a instruir para que lo mates Me dijiste, güey, cáete el hocico ¿Qué quieres que haga entonces, güey? No, te caes en tu lora, güey No, no, te caes en tu lora, güey No, no, te caes en tu lora, güey Y yo te dije, no puedo Vamos a caerle a este vato para que lo mates ¿Quién te estaba viendo? ¿Quién te estaba viendo? Los dos que tenemos a la izquierda Que maté a uno que están bien pendejos, güey Los hubiéramos matado, güey ¡Fácil! Pero yo estaba viendo a los dos No tenían ángulos Pero tú sabes qué, güey O sea, y lo sigue tratando como un pendejo, güey O sea, si yo le digo a mi compañero Cae en el loadout, güey Y él me dice, no mames, no puedo Hay dos, güey Digo, ah, bueno, pues no seas otra cosa, güey Pero no me aferro, güey No digo, no mames, güey Pues yo te estoy diciendo, güey Te estoy ordenando que caigas Haz lo que yo te digo Porque yo estoy seguro Güey, también cuenta lo que dice tu compañero, ¿no? No tenían ángulo Yo los vi a los dos No tenían ángulo También me equivoqué, güey No tenían ángulo Ve, güey, y ve Regu, güey Regu está cabrón, güey Porque a pesar de que Güey, Regu está cabrón, güey Porque a pesar de que Le están cagando el palo Como él dice, güey Todavía tiene los huevos Para decir Está bien, güey, me equivoqué Igual lo dice Para ya no seguir peleando, güey Pero aún así Aguantar el pedo Y decir eso Ya implica más respeto, güey De mi parte Obviamente yo respeto más Alguien que tiene huevos Dice, está bien, güey Ya no hay pedo La cagué A un cabrón que le dice Pues es lo que quiero Que te calles el hocico No, güey Pues vete a la verga, güey Ya Regu ya no le dice nada A ver, no sé qué se diga Yo, yo la nota O sea, sí sé un puto Regu, güey Yo, yo hubiera despotricado Muy cabrón, güey Yo no me hubiera aguantado Al chile Pero bueno Oye, güey Todos somos diferentes, ¿no? Loco, güey Aparte, o sea Me dice No, te lo estoy extrayendo Y la verga Ya estaba sin placas Ahí muerto, güey Y no te estoy diciendo Que hay otro hocico Porque te estoy pidiendo comms, güey Porque ya estás muerto Y yo estoy intentando Ahí pensar De que Ah, bueno Te lo arribo Yo compro máscara Lo cierto, güey Le dijo que hay otro hocico Cuando estaba cayendo, güey Su perra, mentira Tópenlo, güey Está vivo Pero sé que está dando hace el fre Pero me van a ver Me van a meter Por eso vine para acá A ver, güey Seguramente le dice Cállate en los hocicos ¡Rew! Sí, ya sé Pero me van a ver Me van a meter Por eso vine para acá Pero sé que está dando hace al frente, güey Ahí siguen al hangar Sigan al hangar Le voy a hacer su porfa A matar a este güey, güey Güey No puedo caer en el paquete, güey Están viendo el paquete A ver, cae otro hocico Güey, 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 güey Ya vieron, güey, ya vieron Le dice Cállate en los hocicos Y Rew está vivo, güey Y a mí en aquí le está diciendo No, te dije que te cayeras en los hocicos Porque estás muerto Y yo necesito comps Pito, güey Pito, güey Hay que aprender a reconocer Hijos de su pinche banda Este güey está tratando De hacer un control de daños, güey Pero podrido, ¿saben? Como diciendo lo que sea Con tal de no aceptar Que la cagó, güey Esa gente así, güey Sí caga la madre Y Rew, te estoy diciendo Que hay otro hocico Porque te estoy pidiendo comms, güey Porque ya estás muerto Y yo estoy intentando ahí Pensar de que Ah, bueno ¿Cuál es una perra mentira, güey? Corre, yo compro máscara ¿Sabes? Estoy pensando, güey Y tú No, 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 no O sea, dame comms, güey No mames, güey O sea, sabe que la cagó A la hija de la chingada Y no la sé Hijo, la play no estaba Tan mala, güey Pero Ni antes de que les caigas Encima, ¿sabes? Ya sé Ya Rew ya no lo va a decir Mi madre, yo creo ¿Están en cuenta que Rew tiene 855 Pinches suscriptores Y ya no más 100? No mames, güey Ya, la verga con esto, güey Está culero, güey Yo, yo O sea, más allá Aquí esto no tiene nada que ver Con el Ya, la verga Esto no tiene nada que ver Con el juego, güey Este Ahí nada más Pues no sé, güey O sea, igual esto A ver, no hay No, yo no encuentro forma, güey Yo no encuentro forma Solo que puedo decir, güey El juego no tuvo nada que ver, güey Yo, 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 yo si fuera Yo si fuera Mir, güey, quizá Trataría de pedirle una disculpa Públicamente o algo así, güey Y reconocer mi error Y pues nada Eso te deja mejor parado Que tratar de justificar Tus errores, güey También Tampoco Pues tampoco puede ser Como tan duro, ¿no? O sea La gente a veces Nos encontramos situaciones difíciles Y no podemos sacar Lo mejor de nosotros Y se entiende, güey Se entiende que te equivoques Pero Pero No sé, güey Faltar el respeto bien así Y todavía no aceptarlo Pues ahí sí ya está, culero Sobre todo porque se va a saber, ¿no? O sea Como ahorita Pues yo no sabía nada Ustedes me dijeron Y lo vi Ustedes me dijeron Y lo vi Y yo no sabía Yo no sabía Qué pedo, güey Y ahorita pues ya se supo Y ahorita Estuvimos Un chingo de gente Viéndolo, güey Y ya todo mundo sabe, ¿no? Y eso es aquí Nada más, güey Hay más gente por ahí Que lo vas a ver, güey Y pues nada, güey Pues es todo Lo que puedo decir al respecto, güey Bájale la música Ya le bajé, ya le bajé, güey Estaba muy en top Carlos, gracias por tus 100 Jorge, gracias por tus 10, güey Ya, ya, ya Ya lo acomodé Ya lo acomodé Se debería escuchar bien Carlos Carmona envió 100 estrellas Ya, 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 güey Y me vas a hacer llorar Ya se debería escuchar bien, banda Que ahorita Laura Mil estrellas para que te metas En vez de mí Y los mandes a chingar a su madre No, güey A ver Yo nada más reacciono A lo que veo, güey Pero no voy a tomar como No voy a dar pasos más adelante, güey Yo no tengo nada en contra De ningún pinche streamer Ni mucho menos, pero Pero hay ciertas cosas Que sí me cagan, ¿no? En la vida en general Y tengo derecho, ¿no? A decir que me cagan las cosas, güey Mi opinión, güey Y lo que yo creo Está bien, no está mal Pues ya Eso lo decidiré Lo que ustedes piensen Y el destino, güey Igual hay mucha gente Que diga No, pues no estoy de acuerdo Igual Pues es que Igual si él se vuelve Les digo que No, güey Pues es que no mames, güey Yo nada más pediría Una disculpa, güey No, no le digan nada, güey O sea, aquí estamos Reaccionamos Y doy mi opinión Y ya, güey Es todo, güey Para opiniones Y para gustos Los colores, güey Habrá gente que esté de acuerdo Habrá gente que esté en desacuerdo Y ya, güey Hasta ahí llegamos Es un debate normal, güey Es lo que yo creo Ahora, güey Y ir a hacer lo mismo, güey Y tirarle mierda O ofenderlo igual Pues sería ser un pendejo, ¿no? Sería hacer lo mismo, güey Sería hacer lo mismo, güey Sería tirarle mierda Y así, o sea No tiene caso, güey O sea, y ni siquiera Le estoy faltando al respecto Yo a nadie, güey Yo nada más digo No me gusta su actitud, güey No me gusta la actitud De la gente así en general Y pues nada, güey Ya No es mi güey, ¿verdad? Yo no me lo estoy cogiendo Para pedirle que cambie Yo no andaba de pati chapoy, güey Y ustedes vieron con el perro chisme Y me lo dejaron ahí calientito, güey Ya Yo nada más reaccionó, güey Oye, se escucha culero tu audio Ah, no Es tu voz cara La risa Ya, güey Ya ¿Por qué no se ve de dónde te disparan? Ah, porque estaban en el prelobio 100 estrellas Se te paga por jugar No por hacerla de señorita Se te paga por jugar Oh, hijos de la verga, güey Es el pinche jugo de la comunidad, güey Todos los que tengan un tantito de interés Por el mundo del stream Se van a enterar, güey Todos Castro Ramos envió 50 estrellas Ya Strong juega mejor Deja de llorar ¡Cholo, mierda! Oh, mames, güey Como salió tan rápido Franco Mejana En el medio 50 estrellas Defienden a la mi como a mi hermana Defienden a la mi como a mi hermana Defienden a mi como a mi hermana Defienden a mi como a mi hermana Defienden a mi hermana Digue a mi hermana el poder de suscriptores estaban contigo nada yo no le deseo el mal a nadie a ver wey los repito nosotros todas las personas en situaciones difíciles tendremos a cometer errores o sea lo que errores nunca van a faltar o en lo que sí es que aceptarlos y ya wey decir bueno la calle que ahora pido una disculpa voy a tratar de cambiar las cosas pero normal cometer errores pues ya cada quien sabrá lo que hace 50 estrellas hecho cagada jajaja le damos un lebanon carlos que chingados un lebanon wey vamos jugando con la ballesta el tema completo no entiende carlos carmona envió 100 estrellas eso pasa cuando te acepta que le diste pendejo mir le dije pendejo mir no mames nunca le dije pendejo a mi lugar dije que no me gustaba su actitud esto no tiene absolutamente nada malo ni es una ofensa le damos un lebanon como que levantó estén de sillones con amir wey wey pues like i give a fuck bro el amigo no aguanta ni un vergas o no sé dónde agarra valor el seco oigan hijos de la verga les estoy diciendo que no vale que no es que si lo ofenden wey pues la terminan cagando no mames compuértense una perra basta en su vida no hay necesidad de ofender a nadie aquí wey jajaja dale verga wey estoy tirando cagada jajaja si le dijiste pendejo si le dije si le dije la cagé wey no 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 era mi intención wey en algún momento se me salió por el uso del vocabulario pero no no era como mi intención decirle eso wey la otra vez estoy en persona esto es un perro chichón si estoy si soy lo disfruto pide respeto a los dueyes a ver wey dices que le pido respeto a los dueyes que piden que les miente su madre o sea yo creo que todo el mundo aquí tiene yo creo que todo el mundo aquí tiene las suficientes neuronas wey para saber que lo que aquí hacemos es un show wey y cuando mando a chingar a su madre alguien no es de enojo wey ni de carácter ni nada eso qué tal es pero quisiera entrarle a esto de streaming cuánto cobrarías por una masterclass cuánto cobrarías por una masterclass ah esa es una buena pregunta wey este eeeh no se wey unas buenas estrellitas tal vez si es importante wey osea si es importante que si quieres hacer stream sepas que es lo que cómo funciona qué tienes que hacer qué tienes que no hacer wey es una muy buena pregunta nos comentó esta es la rata que me nos pega alvaro claro wey llame te curas gracias por tu sion wey un regulaje ah redeploy wey poema pal chueque ya empezamos los poemas ya hay que regresar a la normalidad no? ya 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 da hueva el pinche ya da hueva el jugo wey hay que regresar a la normalidad Luis Enrique Gómez Pérez envió 10 estrellas poema pal chueque confieso que está bueno el chimecito y como amor con mis huevos te quiero callar el acico jaja como que wey como Amir no mames estos wey siguen aquí banda Chuy Rodríguez envió 10 estrellas de todos modos anda oliéndole el pedo el rey cual Amir wey cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa a que te refieres como que le anda oliendo el pedo a que te refieres carnal Jorge Dorado envió 10 estrellas no se como interpretar eso yo digo que si le partes la madre a la Mir y al Regu tu mandalos a la chingada o que wey que es la perra verga Michelle Scott envió 10 estrellas chichipa la banda chichipa la banda chichipa la banda y envió 30 estrellas échate un grito primigenio daraufara hay un beso en el niez cara revolviéndose de la risa ap torque esta cosa Están jugando juntos ahorita. ¿Quién es? ¿Regu y Amir? No mames. ¿Te voy a hacer bajo, carnal? Arnold Rodríguez envió 200 estrellas. ¿Cuándo jugarás duos en Ballesta con mi rey? Antes veía a Amir, Califa. Ahora te veo a ti. ¿Qué rato? ¿Qué rato? La verga. No mames. Me quedé sin pinche mousepad, güey. Oh, la verga, güey. Me quedé sin mousepad para seguir apuntando, güey. Perro coraje, güey. ¿Me entendió el pinche mouse aquí, güey? Tengo que me caga de este perro. Juego. Pinche rupturas de cámara, castrosas. No, 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 no. Edgar García envió 30 estrellas. No insulto. Solo les digo, pendejo. Caras sonriendo con gafas de sol. Sí, le dije, pendejo, va. No, pues si dije, pendejo, una disculpa. No era mi intención, güey. Buen pedo. Se me salió. Sí, sí, le dije, pendejo, güey. El calor de la batalla, güey. Pero vamos a ir a la monta. Vayamos a decirle a la Mirkel Schreck, le dijo pendeurожel. Y que se avienta un tiro el 15 de septiembre al Apifulco, después. El diamante negro y el señor García. ¡Jalo, jalo, jalo! Qualquier meta de warthof. ¡Galo, el tiro, el tiro, a la baja gato partido verde. Ya todo un marrana abajo, güey. Ya todo un marrana abajo, güey. No amarra navajas De verdad Había alguien por aquí Agarro el globo, ¿me matarán? Tal vez O tal vez no ¿Quién sabe? Solo lo sabré investigando Ya se fueron de chismosos Con el amero Pues que vayan, güey Yo sabía que cuando hacía eso Yo sabía que cuando Yo sabía que reaccionar Se iba a saber, güey Yo sabía que al reaccionar Se iba a saber Se iba a saber que reaccioné, güey Y... Y... Se iba a decir, güey No crean que no Esta rata, güey Gilberto Lealpon se envió 40 estrellas Strong, cállate el hocico que estoy pensando Verga, necesito placas, güey ¿Cómo no compré placas en la casa de verga? Tengo una caja de placas Qué tonto Ya son dos banderas Vamos a volver a agarrar el pinche contrato Digo, el globo Ya investigar Ya se está andando No mames, güey Siento que me vende un poquito esta arma O más bien que no puede competir bien contra la Blixen Obviamente no puede Obviamente no puede competir contra la Blixen No, hasta rato está aquí Un, dos Franco Mejía envió 50 estrellas Jaja, no hagas caso El Amir está jugando tranquilamente Tu juega y diviértenos No, hasta rato está jugando Ay, no mames, güey Güey, se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo Entre los dos para chingarme La Wolfrock y la riquita, güey La Nikita puede ser Carlos Carmona envió 100 estrellas Carlos Carmona envió 100 estrellas Carlos Carmona envió 100 estrellas Dijiste jugo con el Terminator Hoy no, échense los musulduetos El jueves, no El jueves, el jueves Sabes qué, sí, güey Necesito que el arma me está vendiendo O ya lo había, ya lo debería haber tirado Juan Carlos lo era Pero sí me está vendiendo, güey La Wolfrock y Nikita están bien rotas Saludos desde Tijuana Me está vendiendo esa arma, güey Roberto Sánchez envió 15 estrellas Dijo el Amir que saliendo de estreante Va a dar tu mandarina en gajos Ja, 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 ja Mira, güey, no quiero ser mamón Pero No sé si traiga No sé si traiga con qué, ¿verdad? Mario Aguilar envió 100 estrellas Strong, me gustan tus streams Pégame, aviéntame la madre Pero no me dejes, Elia Gracias por tus 50, mija Estamos aquí en medio de un desmadre, güey Agelia Alessandra Gone envió 50 estrellas Pégame Aviéntame la madre Pero no me dejes Ja, 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 ja El chat del amor está bien Comendios que dice Cuando he eliminado por moderador Neta, güey No mames Güey, es que no se supone Que dale, verga, güey Pues ya hagan lo que quieran Hijos de la verga, güey Si me está vendiendo Esta arma, güey La voy a cambiar Me está vendiendo, güey Vamos a cambiarla Por otra más machina Una armaguerra Una huelga No, una ¡A la verga, güey! Yo tengo desbloqueada La armaguerra al fin, güey No mames ¿Y la Blixen también? No sabía que tenía La Blixen desbloqueada, güey La verga, güey La voy a usar ¿Cómo va? ¿Cómo va? Verga, no tengo idea De cómo vaya, güey No tengo idea De cómo vaya, güey Rápido, la voy a armar Como Dios me dio a entender, güey Como Dios me dio a entender, güey ¿Polímero? No, él va con el No, él va con el No, Fabric Aunque es el Fabric Va con este Cuando Mejía envió 50 estrellas Pasa clase perro Está, güey No sé qué pedo No sé si así vaya Ya me la hice, güey David Lara envió 20 estrellas Oye, enséñanos una foto De cuando tenías una rastota Uy, no, güey Ya tiene muchos años de eso No hay foto Estaba muy morro, güey Bernardo Flores envió 50 estrellas Ojalá no se te suba a ti también Cuando tengas más feria Y followers Pues, no, güey Yo siempre he sido un streamer Del pueblo y para el pueblo, güey Pero esto no tiene nada que ver Con que se le suba, güey Ojalá, reyes, envió 50 estrellas En la actualización Te desbloquean todas las armas De vengar ¿Neta? ¿Qué mamada, güey? Qué chido y qué culero Pensé que yo lo había desbloqueado Por mis propios medios Le damos Muchos perros, güey Y dijo que se la pelas Y dijo que se la pelas ¿Qué chiste? ¿Cómo mamen, banda? O sea Yo no me preocupo, güey Por lo que se diga Porque yo siento que no dije nada culero Bueno, estoy tomando partido, güey Y que pues si alguien la cagó Debería, güey Pedir disculpas En mi sano juicio, güey Y si no Pues no es mi pedo tampoco, güey Yo no estoy ahí Para corregir gente Es lo que yo pienso Y ya Por ahí Alguien dijo Que le dije Pendejo, güey Y no recuerdo Brechoso Pero si sí lo hice Pues sí le pido disculpas, güey Lo digo y lo repito Y ya Es todo Ahora chingan a su madre, güey ¿Ya vamos a hablar Del perro juego O qué, güey? Vamos, estamos hablando De pura mamada No estoy nervioso Hijo de tu perra madre, güey No estoy nervioso, güey Si le canto tiro A los pinches Si le canto tiro A los pinches taxistas De base A los taxis piratas De base, güey ¿Crees que le voy a tener miedo, güey? A una comunidad Sí, güey No, güey Ya no voy a decir nada, güey Ya no voy a decir nada Qué verga, güey Son armas vinculeras ¿Ya va a querer la dao? Delvin de Jesús Envió 50 estrellas ¿Qué opinas? Que silencien Y eliminan comentarios Del stream de Amir Solo estamos opinando No, pues opino que Que tal vez Amir No quiere toxicidad Güey En su stream Está bien O sea, es que no toda La gente Usa sus perras neuronas Saben Nota La gente Sabe respetar Y mantener una línea Hola Desde que veo tu stream Me divierto mucho Hola, diga Para mí Eres el mejor Gracias por todo Deus Amir Oh, no mames Me costó mucho trabajo Casi, güey Como todos los días Me aplicaron la misma La misma Me aplicaron Nada que hacer Ya no están chupando Ya no están chupando la banda Hola Hola, Eric Edgar García Envió 30 estrellas Dice Amir Que se la pelas A dos manos Va, 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 güey Es que no mames, güey Ustedes son una perra costra, güey No es mal pedo, güey Pero si son muy castrosos A la verga No cambié el arma, güey No se cambió Chuy Rodríguez envió 10 estrellas Lo que no se arregla con palabras Se arregla con chingadas Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Ah, huevo, carnal La verga, güey No mames Delvin de Jesús envió 50 estrellas Se me cayó un héroe No me falles mi closo A de cara mendigando Si te cayó un héroe, güey ¿Por qué? La verga, güey He hecho cagada, compa Samuel C. le envió 10 estrellas Likes y también te banearon En el chat de la Mirka Para revolviéndose de la risa La verga, güey Ah, la verga, güey Che perro Che perro No cae pinche escoria, güey Julio Nava envió 15 estrellas 15 ya te diste cuenta Pa, que siempre que te mando Saludos con estrellas Inmediatamente después de matar Che a su madre Che a su madre, saco, güey He hecho mierda, güey He hecho cagada Su pobre scrimcito, güey No mames Estoy muy bueno Para este perro juego, güey Y tus cosas, compa Y tus cosas, güey Y tus cosas, güey Aquí están No mames, tu cuerpo voló hasta acá, güey Qué pinche tristeza, güey Ya no queda nadie Estaban de esos 3 años para verme graduado de bachillerato Por fin, mi diploma Erika, amiga y Mendoza López envió 10 estrellas Strong, después de 3 años de verme graduado de bachillerato Por fin me dieron mi diploma cara enamorada Felicidades, Erika, felicidades Me da mucho orgullo Carlos Lomelio envió 10 estrellas Amir ni dice nada No Agüevo, explota Ah, no, mames Se bajó justo, güey Amir ni dice nada Pues no, ¿qué va a decir, güey? ¿Cuándo pasó eso, por cierto, güey? ¿Cuándo pasó lo de Amir y Rego, güey? Oye, no quiero hablar de eso Porque están ya prendiéndose aquí bien cabrón, güey Pero bueno, que valga verga, güey Pase lo que pase con Amir Eres la mamada cara enamorada Pero por qué tendría que pasar algo, güey No tendría por qué pasar nada, güey Y si pasa algo, pues ni cara Lo pago ¿Qué es esa gun, güey? ¿Qué arma es esa? Dice ese, güey Pobrecito, güey Se quedó viendo, güey Se quedó viendo de la enojada Ya se fue, güey He hecho mierdísima, carnales Vamos a hacer una rotación mamalona Para que sea en una muy fea posición, güey Muy fea situación aquí Hola, vengo del pantano No quieren cortarlo de logro Puedes contarlo, por favor Vengo del pantano, güey Mi mamá, güey Mi mamá, como dicen Vengo del pantano Ay, qué bonito pantano No, pues seguramente al rato va a ver un clip Sería verga que Rami reaccionara a mi reacción, güey Estaría con madre Ay, que se enoje No va a nadie, güey No sé de dónde ir, güey Voy al globo Vamos a jugar con el termo Pues no sé, güey Ayer, ayer Es que ya, como que yo digo que el jueves Este es el día para jugar con esto de mierda Te digo, ¿no? No traigo dinero A ver si puedo comprar en JV Si me encuentro tantita lana ¿Qué es esta verga? ¡Oh, la verga, güey! ¿Ya vieron? Un globo portátil, banda ¡Ah, está bien verga, güey! No había visto el globo portátil Voy a volarle, voy a volarle a alguien Y luego le voy a volar en sujeta, güey Aquí tenemos un tango, güey Está bien verga el globo portátil, bandera Tenemos una ratiña ahí metida, güey ¡No! ¡Pinche madre! ¿A poco no me cubría con nada? ¡No, mames! Hace igual banca esa mierda, güey ¡Ay, qué poca madre, güey! Ya no pude probar mi globo portátil, güey Ya no pude probar mi globo portátil Franco Mejía envió 10 estrellas Es Tronky, saca la buen puerco Franco, gracias por tus días, güey Ya salió la pa... ¡Son una perra costra, güey! ¿De dónde? ¿Qué, güey? ¿Y de muevas? ¿Rifas de rancho? Hola, güey ¿Dedí que me da una, güey? ¡Ja, ja! ¡Güey! Es que no entiendo No entiendo cómo se calientan, güey No entiendo cómo se calientan, güey Ya nada más dije A mí le cagó en decirle esto a Regu ¡Ya, güey! Y ustedes, no mames, güey Son unas perras amarranavacas Castrosas, güey Y por eso los amo Porque yo haría lo mismo Yo haría lo mismo, güey Al Chile Al Chile yo haría lo mismo ¡Ja, ja, 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 está se está yendo al pito porque ustedes no pueden hablar más de otra cosa más que del pepino de amigo la réplica hasta la verdad una réplica cuando sacarla para jugar con la bruja del 69 baja la raja ya estoy tranquilo me envió 10 estrellas jaja relaja la raja strong y abraham chingas a tu madre y que chingas su madre la novia tu novia el brie flores brie flores británico de su madre brie flores para el santo me encomendé a ti chichan cotorraza pero esperé se envió 10 estrellas mándame a chingar a mi madre pues y de paso a mi novia brie flores cara agotada revisa la raya del disparo rolón rolón javier m martínez vio 30 estrellas fría cuervos y que sacaran los ojos cara llorando de risa saludos te quiero supongo que así debe ir esta madre no se me ocurre como lo podemos cambiar y ese perro cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa supongo que va esta oye si fuiste al veterinario en su pelea tu hombro güey pura gente del pantano saben que hubiera estado bien verga lo que me hubiera hecho costa mil güey y que hubiera quedado toda la shit storm aquí güey que hubiera dicho a mí vayan a cagarle el palo a este güey y hubiera estado bien verga güey chamele ciertas oportunidades más verga llorando de risa pierde las oportunidades más verga hubiera aventado todo el perro pantano nos habíamos dado un pinche tiro güey iban a brincar culeros díganme iban a brincar güey somos 700 culeros del pantano son como dos mil güey o tres mil iban a brincar o se iban a pandear mierderos díganme güey no les iban a romper su madre me los tenían de culo y de verdad ay no el pantano ahí viene nos pegan jaja sandbada envió 15 estrellas chingó a su madre el globo cara revolviéndose de la risa cara revolviendo chingó a su madre el globo chingó a su madre el globo esos perros botos para con huevos 1v4 Puro 1v4 Hubiera sido puro 1v4 No mames, solo una mamada Ah, no mames, si quiero Si quiero darle un alimentito Ah, voy a terminar esa madre O me rifo un tiro aquí Ah, voy a rifarme un tiro Aunque soy medio lajeada Kevin Rojo, Barajas envió 10 estrellas Yo vivo en Dubái, no puedo padre En Dubái No, a lo mejor voy a terminar el contrato Porque dura bien poquito Muchos perros chillones Ay, sí, les reviento el tiro Y ahí sí ya no le entran Deja, me voy a hacer over squad Sale mal Hermin González envió 50 estrellas No aguantan a 700 pinches destrozos Revolviéndose de la riz a cara Revolviéndose de la riz a cara Revolviéndose de la riz a cara No aguantan, güey, no aguantan Ay, qué pinche pantanita, güey Recuerda ser una pelépeca David Payani Barra envió 100 estrellas Yo sí brinco me chichis caídas Allá no se animan a venir porque son de cristal Y aquí puro barrio de Tecogovici Puro parjero, puro parjero Puro cochinero aquí, güey No tengo placas Alejandro Cruz López envió 99 estrellas Que transamadrino mágico Esos puertos 99, güey Dejente, hay uno en la H, güey Vamos a rajarle a su madre el de la H Ah, no mames, tengo una Blixen, güey Es la primera vez en mi vida que tengo una Blixen, mande La primera, güey Pueden creerlo, güey Es la primera vez que la uso, güey Nunca la había usado porque el chile No sé cómo me pegue, güey Solo sé que todo el mundo la trae Hay una rata ahí, bandera Si no me equivoco, tiene que estar arriba, ¿no? Sí, no sé, no me sale, güey Ay, no mames No mames, no te a pincho beso, güey Joder, mi perra, madre ¿Sabes qué? Creo que porque está esta madre, tío Puta madre, me rompió la madre con todo mi Blixen, güey Pinches mamadas, güey Ni porque le rompí Me dio un tiro en la cabeza, güey Le rompí la más la cara, la más Un guay Travallo conceptual de la montaña Ah, no, no No, no, no No, 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 ni Aquí somos los Stronghards, por favor, los Stronghards, no mames, ¿por qué todo el día he estado cayendo aquí, güey? Oye, sí es cierto, todo el día he estado cayendo aquí, no sé, güey, siento que no me gusta tanto la Blixen, siento que fallo muchas balas, pero bueno, voy por el pendejo que me mató. ¿Boldillo brinca por Amir, va? ¿Quién es el hijo de su perra, madre, güey, que me copia? ¡Hijo de su perra, madre! ¡Aprenda, pendejo! Se siente la verga con su chingadera, güey. No, güey, quiere retener al rey de la ballesta, por Dios. ¡Mames! Últimamente he visto que mucha gente anda usando la ballesta, será por mí, güey. ¿Dónde me mató la rata esa, güey? ¿Qué muchas cosas? ¿Dónde está? ¿Es para un contrato? No hay, güey, qué raro. Hasta acá, güey. ¡Súbele, culo! No se escucha por el desmadre en el que, güey. ¿Cómo que no se escucha? Tengo alto el pinche... No, güey, sí está abajo el volumen. No sé qué pedo, güey. No sé por qué se escucha abajo. De repente se baja el volumen, güey. Los voy a cruzar así, güey. ¡Chinga su madre, güey! A ver si no me rajan, mi madre. Se les topan los de combis, brothers, a los citos, güey. ¿Cómo que los de combis? ¿Qué vergas es eso? No veo. Alguien debió haber sobrevivido, ¿no? Alguien debió haber sobrevivido de la vergüeza que estaban dando aquí. Ahí está, güey. Gracias, güey. Mami, si me alcanzo a dar un poquito. Pero pinche quickscope. Y no mamadas. Me voy aquí atrasito. No veo bien, güey, aquí. Güey, qué pedo. Con los pinches ballesteros. Hay mucho ballesteros por aquí. Vamos a sacarle al pinche carro, güey. No, vamos. Oh, lo bestia, güey. No sabía ni qué pedo. Chidre, no sabía ni qué pedo. Mucho carro me asustó, güey. La verga, güey, qué pedo. Se movió solo el carro, ¿verdad? La araya. ¿Qué? Es como si quisieras aumentar 2000 de Polanco contra 500 de la Prezi. Aguapo, Pyrex. Tienes toda la razón, güey. Jamás, güey. Jamás nos iban a aguantar la vergüeza, güey. ¿En qué mundo, güey? ¿En qué mundo? ¿Qué iban a soportar, güey? Nunca, güey. No se hubieran podido aguantar los vergüezas. Este fue un perro contrato, güey. Güey, no hay contratos. ¿Por qué desaparecieron los pinches contratos, güey? ¿Cuándo te pones la sombra en la casa para que veas la bruja del 69? Estos mellitos se vieron God o la Hezbollah. Madre, dice el extra y el Disgrace que te van a partir tu madre. Ya se hizo este pedo global, güey. Ya se hizo global este pedo. Treinta estrellas, chichón cuando te vas a poner la sabana en la cabeza para que te parezcas a la bruja del 69. ¡Suscríbete! 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 Nunca jamás lo vi Pensé que se había bajado Hasta que vemos en nuestras cosas Aunque siento que el pinche juego me va a dejar hasta la verga de ahí Estoy casi seguro que me va a dejar por acá Así es este pinche juego de mierda Déjame ahí, déjame ahí, déjame mis cosas No mames, casi casi lo sabía Mientras más lejos me deje mejor Hijo de su perra madre Pinche juego de mierda El club te apoya Dice el son que ganaba Les regalé su mandado Son una perra escoria Los amo Son muy castrosos No sé cómo verga terminaron la secundaria En serio David Payani barra envió 10 estrellas Padre deja a los que se dejen venir Aquí les hacemos Va, 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 va Aquí les damos lo suyo Me recuerdan al morrito Me recuerdan al morrito Vieron el tiktok del morrito Que le dicen que si va a ser esquina No lo vieron, ahorita se los enseño Ahorita se los enseño ¡Come a Termi! Ah, no mames ¿Por qué a veces sale Termi y a veces no? ¿Por qué a veces sale Termi y a veces no? A mi duda No debería salir siempre La verga Oye bro No puedo leer No puedo leer No, no mames Otra entrada del gulag Ah, huevo David Payani barra envió 10 estrellas De paso, mándame a chingar a mi madre perro Chingas a tu madre, David Otra entradita del gulag De paso, mándame a chingar a mi madre, David Oh man, man Oh man Muy bien ¡Métele un ballestazo! ¡Métele un ballestazo, compá! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de la verga! Se bajó, güey. Se bajó ahí, güey. Como si fuéramos... mierda de perro, banda. ¿Dónde estoy? ¿Vale que luego va? ¡Este rato! ¿Dónde está, güey? ¡Se me escapó! ¡Vaya al lado, güey! ¿Dónde está, güey? Así me ha pasado tantas veces, güey. Que me quedo así atorado. ¡No, la verga! ¡Lo borré, güey! No mames, si pega la Blixen, güey. Se supone que está nerfeada. Se supone, güey, ¿no? Llevo este contrato. ¡No, la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Odio este perro juego, chingao! ¡Ya basta de que me volteaba en el pinche chat y me meten en el pito, güey! El único chilango que me cae bien. Ya le bajaron a su mamá la verdad, güey. Ya no están hablando tanto de eso, güey. ¡Qué buena, güey! Ya, ya, ya. Ya no están chingando la madre, güey. Yo creo que ya me van a dejar libre aquí. Culpa al chat. Es su culpa de ustedes, culero. Los dedos van a enfrente, sí. Ya sé, güey. Pero este me volteó a ver el perro chat, güey. Y ahí valió, verga. Yo todo esto como sigue tu brazo. Ya mejor. Sigue mejorando. Todavía me duele de repente, güey. Pero no creo que vaya a ir al hospital. Yo creo que voy a dejar que se deje de doler, que se acomode bien. Y voy a empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento otra vez con poquito peso y así, güey. Estás triste, ¿no? ¿Se rayeron que estoy triste, güey? ¿Con qué hay que chingar la madre hoy? Yo siempre chingo la madre, güey. No, no, no. No, no. Lo que estoy pasando, seguro. Se, güey, se quemó. Se quemó, tonto, güey. ¿Cómo ven, güey? Ya no alcanzo mis cosas, ¿verdad? No estaban aquí, güey. Si llego, no llego ni de pedo. Si llego, no llego ni de pedo, güey. No mames. Si llego, no llego, güey. Voy a tragar tantito humo. Me van a estar joliendo, no llego, güey. No mames, si llego, no llego. Entonces voy a... No voy a esperar un minutito volando, güey. Quiero que caigan los out. El color de tu rector y que tienes que acudir al proctólogo. Ahí tengo un brasier de mi hermana. Dámelo, pero con la hermana incluida, güey. Dame el brasier de la hermana, de tu hermana, pero que traiga la hermana, güey, de promoción. Retractate de la historia. Porque se van a casar al grupo de reú, chiquito. No tiene ángulo, tú cae. No, ya, ya no llegaba, güey. Ahorita ya cae el odio en diez segundos. Tuve el primer cabrón, parece que traigas te pito anoche. ¿Neta? A ver, estoy, estoy hablando. Está fuertísimo, güey. Está el volumen, está bien, neta, güey. Súbenle ustedes, no mames. ¿Tú te curo el brazo de ese edificio? Ah, perro. No, pues no necesito hacer ejercicio de fortalecimiento muscular, güey. Todo lo que necesito. Manda a remédia al replic. Ahorita, güey. Ahorita que saque la dobleu. Ah, pichero, Daud cayó en el mero centro, padre. Y ahí no hay donde protegerse más que a la izquierda. Te lo mando. Estoy f***ing morto. Me siento agarrar una de estas casas de las que están arriba. Dame placas, gracias Otra placa, gracias Bueno, vamos Nada más tengo una bala de Sniper, güey Entonces, este Aquí estoy bien Más o menos A ver, güey, aquí nada más pueden entrar Quiero ser una rata, güey No puedo meterme ahí Solo puedo entrar por ahí O por acá Y lo tengo que escuchar, güey, ¿no? Entonces silence ya no existe, güey Te presto mi cosita para que ejercites tu brazo Jajajaja Te pregunto los músculos para que Te presto mi cosita para que ejercites Tu brazo Revolviéndose de la risa Gracias, güey, gracias Si la acepto, la tomo No hay forma de que le pueda subir más el volumen A ver, le puedo subir más así, güey Así ya me vienen más, güey No, es que ya es mucho volumen Se va a distorsionar De por sí ya está bien pinche alto Ah Ah, ya veo un carro, güey Ya voy a poder tensionar el juego Estoy echando puro desmadre Quedan ocho tangos todavía, güey Nada más tengo un tiro de ballesta, güey No hay muchas opciones Tengo que ir a enfrentar a ese güey del carro David Payani barra envió 10 estrellas Padre santo, si le quemas las patas a Cuauhtémoc Se te quita el dolor Es verdad, güey No lo voy a negar Tomaré las patas a Cuauhtémoc No mames, vete a la verga Ese güey me estaba esperando Y nunca superando estaba, güey Nunca, güey Si le doy a ese güey Va para arriba, ¿verdad? Estoy muerto, güey Todo por haber hecho esa mamada asomarme, güey ¿Qué? 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 No lo veo, banda Quedan otros cuatro Waaa! Te estoy metido, tienes que salir Ahí viene, ahí viene Está peleando con alguien, güey Sí ¿Qué? 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 Perdóname, güey Perdóname, güey Perdóname, pero necesitaba aplicar la metichona, güey Y falta el del carro Pendejo soy, güey No le voy a echar a esa madre todavía No le voy a echar a esa madre todavía No le voy a echar a esa madre todavía El del carro, güey No levantaste No camiño a la de место Ah, no mames, vete a la verdad No mames, güey ¿Cómo se había empezado? Ay, qué hinche rata, güey No mames, ni me estaba disparando a mí, güey Le estaba disparando a ese güey Oh, güey, traía fantasmas Gigi's, güey Gigi's, güey Díamelo, güey ¿Cómo fue que terminamos ahí los dos, cabrón? Ni pedo Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí, güey ¿Cómo no los escuchaste? No lo escuché nunca, güey Ese güey nunca lo escuché, güey ¿Es el güey que le ibas, por el que ibas primero? No El que iba primero fue el que le apliqué la metichona, güey Al que iba primero fue el que le apliqué la metiche ¿Cuántos wins llevas dos? Oigan, esa rola está bien verga, güey No la había escuchado antes Tópenla Yo no la escuché, güey, te lo juro, güey No la escuché Gigi's Ahí va, güey Guillermo Arias envió 10 estrellas Padrecito mío Alguien me dijo que tú lavas pitos con la boca ¿Ya te has ocupado? ¿Andas para un servicio? No, no, este No, ahorita no puedo Pero te mando a mi chalán el termi, güey De hecho hace un mejor trabajo que yo Sígueme tu configuración de teclado No mames, mi conferencia de teclado es un desmadre, güey ¿Quieres que te la enseñe, güey? Está muy incómoda, güey Lo llama costumbre Ahora te la enseño El video de TikTok Ah, neta, güey, el video de TikTok, güey Tópenla, 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 güey Tópenla, se los voy a enseñar Se envió 10 estrellas Todo es culpa de Regu y Amir Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Vamos a ver, güey Aquí está, güey, aquí está, güey Para encontrar el pinche tiro El del niño, güey No, está bien cabrón el del niño Para encontrar el del niño, güey Se pasa de verga, güey No está tan chido, pero está chido No, no, para encontrarlo va a estar bien cabrón Y como no le di like No sé dónde está el video, güey ¿Será este, güey? No, este no No, va a estar muy difícil Encontrar ese TikTok, bueno No se los puedo enseñar, güey Ni modo El video revir del mijo ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Mario, te lo enseño, güey Ya te enseño, güey Ah, ya La configuración de teclado, güey Va así, mira Mouse en Keyboard Aquí está, güey Movement No, dónde está Aquí está, güey Así es como la tengo, padre Sácale captura de pantalla, güey Y ya Ah, pues está en corto, güey Pensé que era más Así es como la tengo, güey Ya, ya me venté, güey Si llego por ese dinero Ah, los traigo puestos, güey Me los chingue Hola, verga, güey Casi, casi brincó las balas Ese, güey ¡Namambes, cabrón! No fuera yo, güey No fuera yo, cabrón Porque me hacen mierda Chierro, da, tú Pueden, bebé Que pasó, güey Si ganas el regalo Una sopa Esta la ganó, güey Esta la ganó, padre mío con todito dixoders no mames wey estaba escondido o cayó estaba escondido todo este tiempo estuvo de rata ole verga wey ahí va por un pendejo y había una rata ahí wey la basura pertenece a la basura no esta el perro niña no esta el perro tiktok ese wey de verga pinche molesto tan chingón que esta castañeda armando envió 20 estrellas cuenta lo que pasó con a mi no wey llegas tarde al rato te chingas el directo wey al rato te chingas el directo es más voy a cortarlo para que empiece ahí wey como se llama la perra rola la canción se llama legend of keepers leyendo y pérdidas de magic suerte podemos mañana hacerme el dúo musul la espera con ansias yo también yo también lo espero no pues no voy a encontrar ese pinche tiktok wey va a estar bien cabrón para encontrarlo wey no si se encuentro las bromas pero no encuentro la del niño wey que salta bien machín salta bien duro wey luego luego a los pocos con mi rey no se wey no lo se la verdad ya me rindo wey no encontre el video y no lo voy a encontrar wey no encontre el video y no lo voy a encontrar y el recibo cual recibe stral todo torneo con el termi en modo musul estaría verga que los torneos se permitieron en modo musul wey estaría con madre wey y tiene un perrito me ayuda está bien verga ese me voy a pelear con el vecino y tiene un hijo wey tú te peleas con el hijo jajaja le voy a decir a mi hija a ver que ahorita se las enseño wey ahorita se las enseño wey de verga estoy el gran cuadro y auregui envió 30 estrellas saludos puerco laudio ahora es por 75 chingue su madre de américa por supuesto wey ya encontré el video ya encontré el video wey ya en cuanto el video ahorita se las enseño dejen algo mierda el lobby dejen algo cagado este lobby wey y ya que hay gente ahí arriba no? está muy bajo el volumen a ver sube el espectador random revir donde le pusiste un mijo ya está el del mijo el mijo lo subí wey igual está en youtube por si ocupas verlo pero si lo subí wey ya salió por el perro lo bajado a la verga que pedo con esa media placa wey me robaron no mames que pedo nos echaron UAB para investigar como esta el pedo aquí la bestia wey sube me estaba esperando sube me estaba esperando fíjate que aquí todo termi tiene hambre termi tiene hambre wey ah muy rico saludos para tu vecino wey el marcador no mames que pedo con este luz de aquí wey está bien bastardo vamos por la por el lobby si ganas esa partida me suscribo va tenemos muchos chicos por acá wey la verga wey me quedo uno de vida hijo de tu pinche madre como es posible que te hayas chingado con uno de vida wey se enojo mucho wey rápido que arma trae what no mames es que no fallo en un pinche tiro esa madre fue puro imasist wey puro pinche imasist wey no me fallo ni un tiro cabrón pinche madre wey no entiendo por qué lo escucho hasta que ya está ahí cabrón en mi que te hace lo que nunca voy a entender nunca era el regu ah no fue el chat hola alegan estoy atrevenido parece cuando el rival configura el gor para mostrar o no oye si es cierto wey quien sabe wey fija tu camino cae tu alcalde cuando te vuelvas a la transición perdlungen y gettinos 2 fija tu alcalde o captura la ejecución est�도 en calma tu medallador deja comutar tu perro labulación de vez ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate, pendejo! ¡Mata de que me matas con un pinche cagón de mierda, güey! ¡La verga, güey! ¿Quién me está disparando? ¿Ese era un hacker, güey? ¡Chinga, su perra madre, güey! ¡Nomás lo bajé, güey! ¡No mamas! Me dejó bien ciego y aún así la chupó ¡Y aún así la chupó el hijo de su pinche madre! ¡Qué bien chupas, pito, compa! ¡Mam, es que pede que me disparaba a través de la pared, güey! ¡Comete a mí! ¡No, mira! ¿Por qué a veces sale termi y a veces no, güey? pero le dio la pinche le dio la pinche locura igual bajate el juego de multiversos pero cuál es ese no lo conozco estaba viendo el número de usuario tengo el comentario a veces aparece cuando comentó tienes un número de usuario para comentar saludos denis de españa de visitar tengo mucho dinero en esta tienda no hay mamá mesas teca bájate el mejor pinchar gol pinche chango de qué árbol estás hablando chui rodríguez envió 10 estrellas chui si we si estoy si hay un poco por ahí arriba no veo nada se vean disparos por ahí arriba pero no veo a nadie bájate por los refrescos avisa ahí va we me bajo está medio lejos el vato vamos a pelearle we vamos a pelearle cuando se ha visto que el chueck le saque unos vergasos we cuando si estamos por aquí lo achicalamos jorge dorado envió 10 estrellas cuando tú y termi hacen una parada en el obsidien se baja a los pescos termi obvio hijo de su pinche madre subete ve he 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 heJajaja qué f*** me está disparando we ya lo veo ya lo vi el castrosón Tenga su madre No mames, hacer la ballesta es lo mejor que me puedo haber pasado Es muy deliciosa Ese güey subió como cuetito banda y entregó el culo Ese fuego artificial era un cuete de agua La Guadalupana Era un cuete para la Guadalupana, carnales He hecho cagada En el cielo una hermosa mañana Ahí siempre hay gente Y ahí va el güey volando Cuando ese güey voló y no pasó nada Yo también puedo Estoy ahí por las carpas Cayó ahí por las carpas ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ya lo vi Si le doy me la chupan La verga estoy muerto Che rata güey, ¿tenías sus minas banda? No digan que no les molestó eso Porque a mí me hizo enojar mucho Mucho me hizo enojar Tengo máscara Muy bien donde tengo Parece que va a volar Parece que va a volar El pedo es que volará hacia mí o no Agarró el carro Che rata Sale aquí este contratito Vamos a hacérnoslo Tira la caja ¿Para qué tiro la caja? Para que nadie la use Un excelente Y ahí viene un carro Se va a meter ¿No? Se va para la derecha ¿Ve? Se va a meter Termi Quítate güey No pendejo Come Termi Termi no come Estos güeyes no alimentan a Termi Ahora el pedo va a ser cruzar güey Para ir por mi pinche bounty Un globito portátil Puta madre Sería con madre un globito portátil ahorita Sería con madre para salir de aquí güey 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 los lobos portátiles ¿A quién se le ocurrió semejante cosa güey? Fue una perra obra de arte güey ¿A quién se le había ocurrido? Un globito Un restock Salgo Jalo con el restock La tienda La de portátil No globo portátil No tienda portátil Estas compadre Siga su madre Pobrecito brother güey Ah su ropita güey Su ropita Su ropita Termi estímido No sale Sí güey ¿Qué pedo con esto? Voy a aguantarme el Loda Voy a aguantarme el El pinche esa madre Cuando se me ponga naranja Lo uso güey Si es que se me pone naranja ¿Va? ¿Dónde lo habrán agarrado? Aquí hay otro Vamos para allá Al del vampi Yo no lo puedo cazar Dice a Mir Que si te callas El hocico No mames güey No me chingo Muy ojete Ve güey Ni una perra falaba Ni una barla fallada Me agarró en la mierda Chingao También que íbamos Banda Siempre es lo mismo güey También que íbamos Pinche perro Y aparte era su Su bounty grande güey Llevaba cuatro bajas Antes de mí La mierda Esta güey Chingada madre Voy yendo Puchando con esa arma No mames Este güey Te mató dos veces Neta Esta indieta Ni pedo güey Ya me voy a la verga A bandar Hoy en día Todos dicen esa arma Es una Que es una kilo güey Guácala Ya me voy a banda Gracias por estar aquí Tengan una Muy Muy Bonita noche güey Tengan una Muy bonita noche güey Tarde Y pues nada güey No No estén tirando Cagada güey Ah El video del tiktok Güey El video del tiktok Es así güey Así los quiero Banda Así los quiero Cuando Cuando venga El pantano güey Cuando venga El pantano Así los quiero Banda No quiero chingaderas Así Un señor mal hizo de pedo Me voy a pelear No le puedo regresar güey No le puedo regresar Ahí está Sobrino si te respalda Eh Mateo Mateo Este Un señor mal hizo de pedo Me voy a pelear Pero trae un niño de tu edad Naces un paro Tú te levantas un tiro con el niño Un tiro con los niños A chingar su madre A mí la pato A su chingar su madre ¿Sí? Sí A mí la pato A su pinche puta madre Cuando tu sobrino Si te respalda Así los quiero Hijo de su pinche madre Cuando llegue el pantano Mateo Así los quiero güey Este Un señor mal hizo de pedo Me voy a pelear Pero trae un niño de tu edad Naces un paro Tú te levantas un tiro con el niño Un tiro con los niños A chingar su madre A mí la pato A su chingar su madre ¿Sí? Sí A mí la pato A su pinche puta madre Cuando tu sobrino Así los quiero Así los quiero mierda Sí Te amo a la banda Vámonos Vámonos Mis chiquitos Vámonos Vámonos por estar aquí ¿Vámonos Así lo paramos Tranquilo Vámonos banda Tenía una muy bonita tarde Quédense mucho Nos vemos Nos vemos Cuando nos vemos Nos vemos Como aquí Nos vemos Nos vemos Nos vemos Pasamos Muaah No, 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 no.